El hecho de imprimir la bandera y tenerla en orden es insustituible. Pero a veces es el tiempo entre que llega la información y ven la versión correcta, cuál es la versión real que se necesita. Normalmente nosotros no tenemos un servidor de información, sino lo que tenemos es una computadora que se vuelve como la master y de ahí todo el mundo que trabaje en ese proyecto se cuelga. Una de las condiciones es tener la información actualizada para no sufrir retrasos en nuestras actividades diarias. Necesitamos tener como que más calidad de información en cuanto saber, ok, esta información ya es la última. Debe ser una plataforma, que ahorita todavía hay muchas plataformas en el mercado, todavía no hay un estándar. Entonces, ahorita tenemos que nosotros tomar la decisión de esperar un poco y ver cuál va siendo el estándar del industrio. Y posteriormente que sean presupuestables, medibles, cuantificables y ejecutables. Esa sería nuestra finalidad del proceso. Y muchas veces los proyectos no se desarrollan al 100%, no queda el proyecto ejecutivo desarrollado al 100%. Entonces, se acaban muchas veces de, se están solucionando en sitio o se están solucionando desde México y se están enviando la información, aunque la obra ya está arrancada y aunque la obra esté trabajando. En el que resulta que ahora cada área requiere de un control de información propia. Cuando ellos reciben la información, la tienen que administrar también. Hoy en día, los proyectos no son centralizados, son colaborativos, en donde se involucran muchas personas con diferentes roles y se requiere trabajar de manera distribuida. Eso implica compartir diferente tipo de información donde se necesita en el momento que se requiere, distribuidos a través de las empresas o zonas geográficas de los proyectos. Por ejemplo, propietarios, diseñadores, constructores y supervisores que están en obra y requieren compartir planos, minutas, informes, especificaciones. Y ahora, con la evolución de la tecnología y procesos de trabajo, también modelos 3D y maquetas electrónicas. Esa naturaleza de los proyectos implica enfrentarnos con muchos retos y exigencias, ya que existe multiplicidad de la información en las diferentes áreas de trabajo. Comentarios no considerados plasmados en planos. Información no oportuna para la gerencia en la toma de decisiones. Retrabajo por mal manejo de versiones y documentos. Se invierte mucho tiempo en la búsqueda de información. No tener acceso a la información desde las diferentes ubicaciones geográficas de los proyectos. En resumen, al tratar de compartir, publicar y revisar información de manera distribuida, se vuelve difícil de operar e implica tiempo y dinero en el desarrollo de los proyectos. Seguramente, esta es la situación en la que ustedes se encuentran. Los diseñadores, al tratar de publicar y compartir información con los colaboradores, ya sea para la toma de decisiones o una revisión, se realiza por medio de... Correo electrónico. Dispositivos como USB, disco duro o CD. Servidor FTP, SharePoint o mensajería. Nos da la impresión y pensamos que llevamos una buena gestión de la información. Sin embargo, no necesariamente es así. Se está multiplicando información. No se lleva control de los documentos y su contenido, ya que cada quien está trabajando con diferentes versiones. Se pierden referencias durante el camino, como por ejemplo, eléctricas, mecánicas y estructurales en nuestro plano arquitectónico o diseño. Se invierte mucho tiempo en la búsqueda de información. Es tardado manipular archivos de gran tamaño por la red o por correo. Es complicado el manejo de los comentarios que se hacen en forma manual, entre los miembros de una disciplina, en chequeo cruzado o en las diferentes etapas del proyecto. Estos problemas, en conjunto, provocan un alto costo e impacto en el tiempo, lo cual afecta la competitividad. La respuesta de Bentley a la naturaleza de los proyectos, a los retos que enfrentan y a la situación en la que se encuentran hoy en día, es ProjectWise. Una plataforma que provee una gestión para compartir, publicar de manera flexible y llevar una revisión dinámica de la información. generada en las etapas de diseño y construcción de los proyectos de infraestructura, de una manera distribuida. ProjectWise nos va a permitir tener acceso a una sola fuente de información, donde todos colaboremos y podamos distribuir, generar y compartir información correcta, confiable y al instante. Cada quien puede utilizar las aplicaciones con las que trabaja día a día. MicroStation, AutoCAD, Word, Excel, PowerPoint, Adobe, etc. De igual manera, vamos a poder publicar esa información para que la toma de decisiones sea más rápida, consultando por medios móviles. Finalmente, nos va a permitir realizar una revisión dinámica de la información por parte de todos los involucrados, utilizando una aplicación que se llama Navigator, por web o por dispositivos móviles como iPad y plumas inteligentes, logrando que se minimicen riesgos, se incremente la productividad y se tengan ventajas competitivas, contando con una distribución rápida, una publicación flexible y una revisión dinámica y sencilla. En estos momentos, el ingeniero Fernando Lascano se encuentra en otras oficinas fuera de la Ciudad de México. Ingresa a ProjectWise dándole acceso y privilegios a la información correspondiente. Abre Navigator, herramienta que utiliza día a día donde analiza el proyecto en 3D, ya que requiere utilizar el plano del nivel 103 para una junta con los gerentes del proyecto Desarrollo Residencial ABC. Realiza una búsqueda de los documentos por descripción del plano. Este tipo de búsquedas nos ofrecen la capacidad de encontrar archivos o información con rapidez, ahorrando tiempo en la búsqueda de información y reduciendo el riesgo en el retraso de los proyectos. Encuentra el plano, pero se da cuenta que se encuentra en estado de diseño, por lo que en este momento se comunica con el ingeniero Mario Villar, coordinador de proyecto. Le comenta que requiere que el plano sea liberado para iniciar la etapa de revisión y lo requiere para su junta. Seguridad. La información en un proyecto ha tomado tal relevancia que se vuelve un factor crítico en el logro de los objetivos. Por lo tanto, mantener su información segura es clave e indispensable. Nosotros somos una constructora que tenemos obras en diferentes partes de la República y por consiguiente tenemos que enviar información para que la constructora o el equipo de construcción de nosotros pueda desarrollarla. Sin embargo, tenemos un problema que es el peso de esa información. O sea, cuesta mucho trabajo enviarla por correo electrónico porque son archivos de a veces de 10, 12, 15 megas y eso nos complicó. Puede suceder que en algún momento gente que no tuviera que estar viendo cierta información la tiene, la tiene porque no puedes generar un archivo o un plano que solamente contenga la información para esa persona. Entonces, lo que nosotros hacemos es distribuirla completa y con el riesgo de que probablemente alguien que no tenga que tener acceso a cierta información la va a tener. O sea, no tenemos mucho control, no hay muchos candados que podamos aplicar en eso. Casualmente hace un año una de las personas de sistemas, por solicitud de esta persona, de un director, le formateó la máquina. Él respaldó el equipo, pero no verificó el respaldo, entonces el respaldo no estaba. Entonces formateó y se perdió mucha información. Se intentó recuperar con mecanismo de recuperación, pero se perdió y tuvimos un costo tanto así que no llegamos a presentar una oferta a tiempo porque esos datos se habían perdido. Hace poco tuvimos algún problema con nuestros servidores. Dentro de nuestra... Contratamos una empresa y obviamente esta empresa tenía claves y tenía restricciones. Entonces, esa empresa nos trae... Finiquitamos su participación y obviamente esa información ya no la pudimos recuperar porque no teníamos las llaves para poder abrir y obtener la información. Es importante también, nosotros manejamos información privilegiada o información confidencial que no puede o no debe de estar a la mano. Bueno, lo hemos resuelto de alguna manera, pues con algunas soluciones con claves, pero sin embargo necesitamos garantizar que nuestra información esté concentrada y protegida. Entonces estamos buscando alguna herramienta que nos ayude a tener eso. Como mencionamos anteriormente, el plano del nivel 103 se encuentra en el estado de diseño, por lo cual el ingeniero Fernando Lascano no tiene privilegios de modificar y la única persona que tiene estos privilegios es el ingeniero Mario Villar debido a que se ha implementado un flujo con privilegios establecidos para cada participante en el proyecto que veremos más adelante para la revisión de los documentos. Control y calidad. El éxito y la calidad de un proyecto dependen casi en su totalidad del buen manejo, auditoría y flujo de la información, lo que permite tener un control en tiempos, inversiones y una adecuada realización. Y la pregunta que más me hacen la gente que colaboran conmigo es, oye, ¿me puedes mandar tu última versión? Yo les puedo demostrar con correos, con transmisiones cuál es mi última versión, pero ellos no son, se pierde la información, se pierde porque se quiere manejar en la pantalla o en el correo, no. Lo que buscamos es una herramienta que no tenga un formato de ventana. Yo lo que necesito es que me dé un reporte tipo base de datos, donde yo pueda filtrar el plano a toda la gente que se distribuyó, o el consultor, todos los planos que le di, o el edificio, todos los planos que tiene. O sea, tiene que ser muy flexible. Yo debo poder preguntarle por fecha, debo preguntarle por título, debo poder preguntarle por consultor, debo poder preguntarle por proyecto. Entonces, yo lo que estamos haciendo nosotros es manejar nuestra información como base de datos, porque no nada más son planos. Muchas veces son correos asociados a planos, muchas veces son minutas de trabajo. Entonces, queremos que se comporte como base de datos. Yo pueda filtrar, por ejemplo, por tipo de documento. Si te mandé un PDF, un WWG, te pueda filtrar minutas. Eso es lo útil. Pero debe ser un formato tipo base de datos. Entonces, lo que ahorita hicimos fue contratar a una empresa de software que nos haga una base de datos. Porque no solamente tiene implicaciones de cómo hago yo el proyecto, tiene implicaciones de reclamaciones de tiempo o costo. Si algo yo no lo entregué o no puedo comprobar, que lo entregué. Entonces, toda esta historia debe ser muy fácil y verificable. Todo lo que pasó con ese plano, a quién se le dio, etcétera, etcétera. Y debe ser algo que yo pueda compartir fácilmente. Todos los archivos que trabajamos son súper importantes. Cada uno, desde que nace el proyecto que necesitas hacer la base de diseño, desde las primeras rayas que se empiezan a trazar para un proyecto. Eso es básico para que tengas como que el respaldo de la información. Entonces, nosotros lo que estamos buscando es una plataforma que nos pueda soportar todo eso. Actualmente manejamos una, pero el chiste es de que darle el flujo de trabajo tal cual, porque normalmente trabajamos un archivo y, ok, hay que hacerle cambios y todo. Pero de ese archivo se reproducen como 50 veces, sin decir muchas. Y de esos archivos, uno toma uno, uno toma otro y, sin saber realmente cuál es la última versión, esos son realmente los problemas que nos enfrentamos. Cuando lo tienes que mandar fuera a externos proveedores, lo tienes que estar vindeando, tienes que juntarlos. Y son pasos que realmente nos quitan muchísimo tiempo. Y no, el flujo no es tan óptimo como realmente lo que hicieramos nosotros. Pasa muy seguido, porque precisamente no se puede tener un control de información, sino que mucha gente, precisamente porque no puede actualizar o no puede acceder a los planos actualizados, maneja sus versiones desde el principio de obra y se quedan con ese proceso. Nosotros lo que buscamos es tener la información, la última información y que solamente esa información es la que se pueda leer. Otra de las condiciones es que si nosotros nos tardamos en actualizar los proyectos y tener los planos actualizados una semana, pues en ese tiempo nosotros ya perdimos el ritmo de trabajo. Casi en todos los proyectos que nosotros manejamos, tienen que ocurrir errores, justamente por esta falta de colaboración y comunicación. Entonces es importantísimo tenerla. Contábamos con muchas dificultades, no teníamos ningún sistema serio, digamos. Manejábamos herramientas o por email o Dropbox, alguna herramienta así como para pasar gran flujo de información. Pero no teníamos un estándar, había información que estaba dispersa en muchas máquinas, entonces no teníamos la viabilidad de cuál era la última información. Entonces esto es muy susceptible de errores. Entonces para nosotros nació la necesidad de contar con un sistema serio, puesto que hacemos proyectos, y muy pocas veces le damos esa importancia a los proyectos, más en sistemas orientados administrativos, y no a estos sistemas que es el core business nuestro. Ahora, el ingeniero Mario Villar no solo tiene acceso al proyecto Desarrollo Residencial ABC, sino a varios proyectos, debido a los privilegios establecidos en ProjectWise. En estos momentos se decide cargar un segundo documento en la carpeta plano del nivel 103, y podemos ver que se genera un código en automático que consta de cuatro atributos. Tipo de documento, número de proyecto, disciplina y un consecutivo asignándole el número 2, generando un identificador único y ayudando a no duplicar documentos en ProjectWise, y de esta manera se ha visualizado por el ingeniero Fernando Lascano. Al mismo tiempo, podemos ver que el ingeniero Mario Villar, coordinador de proyecto, verificará que el plano del nivel 103, número 1, tenga las referencias de los planos estructurales localizados en sus carpetas correspondientes. También revisará la auditoría para generar un reporte de las acciones que se le han hecho al documento. Ahora, deberá cambiar el nombre del plano estructural y, como pueden ver, sus referencias se conservan. Esto nos ofrece eliminar el retrabajo por referencias rotas y, adicionalmente, la posibilidad de realizar un análisis sobre el impacto de los cambios a todos los archivos dependientes. Ahora, verificará que la integración de los atributos de ProjectWise coincida con datos del pie de plano. Podemos ver que los datos coinciden. Procederá a cambiar el título desde los atributos de ProjectWise y sincronizará los cambios para ser reflejados en el pie de plano. De igual manera, se puede realizar de forma bidireccional, cambiando el nombre desde MicroStation o AutoCAD y actualizando los atributos en ProjectWise. Incluso, es importante mencionar que se puede realizar búsquedas mediante estos atributos. Colaboración. Cada proyecto requiere de distintos equipos, trabajando y colaborando de manera coordinada y eficiente. El asegurar que cada uno de ellos tenga la información correcta es indispensable. Teníamos una problemática complicada porque la información no fluía de manera adecuada. La primera parte de nuestro proyecto, que era la supervisión de ingeniería, se empezaba a complicar porque teníamos más de una entrada. y el flujo era hacia muchas personas. Entonces, era muy lenta. Era muy lenta por no tener un sistema automático que hiciera la selección y la distribución automática. Tenemos varias tareas en este proyecto. Dos de las más importantes. Una es el desarrollo de ingeniería y otra es la supervisión de la ingeniería. Y para la entrega de la información, de la que desarrollamos, además de entregarla aquí en México, en la ciudad, también teníamos que entregarla en diferentes estados de la República. Entonces, debido a esas necesidades, vimos que requeríamos un sistema de documentación que tuviera todas esas características y que además tuviera la facilidad de reportear para ver los estados de los documentos. ¿Dónde estaban? ¿En qué revisión estaban? ¿Quién los tenía? Si se habían enviado, en fin, todo el estatus de cada uno de los documentos en las fases que teníamos del proyecto. Entonces, la necesidad de comunicación y estar con la información actualizada es primordial. En línea, podemos estar todos trabajando sobre lo mismo, sobre el mismo criterio para manejar un mismo estándar. Es un sistema donde todos los usuarios trabajen en ese mismo sitio con una misma filosofía de comunicación. Nosotros aquí generamos la información entre todo lo que es el corporativo y lo distribuimos a través de un área, que le llamamos nosotros integración, la cual se distribuye hacia unos administradores dentro de cada región. A veces se nos sale un poco de control esto y yo creo que el tener un canal abierto de comunicación nos puede ayudar a controlar mejor todo el producto final y no llevarnos sorpresas. Una vez verificado que la información es correcta y es confiable en el plano del nivel 103, número 1, se iniciará con un flujo para su revisión. Ahora, el ingeniero Mario Villar, coordinador del proyecto, cambiará el estado del documento con el fin de que el ingeniero Fernando Lascano, gerente del proyecto, tenga los privilegios correspondientes para su revisión. Podemos ver cómo el estado del documento cambió a revisión. En estos momentos, el ingeniero Fernando Lascano recibe una notificación por correo electrónico informando que tiene un documento para su revisión en ProjectWise. Ingresa a la notificación desde el correo interno de ProjectWise donde se encuentra un vínculo del documento, lo que nos indica que es un documento único. De igual manera, los privilegios han cambiado para el ingeniero Fernando Lascano. Esto asegura que sólo las personas adecuadas y en el momento preciso tengan acceso a la información correcta, así como reducir el riesgo de acceso no autorizado. Por consiguiente, revisará la auditoría con el fin de verificar cuándo fue cargado, por qué usuario, la fecha y la hora. Como se puede observar, la última acción fue creada por el ingeniero Mario Villar, cambiando de estado de diseño a revisión. Por consiguiente, esto ayuda a reducir el tiempo para verificar quién hizo qué sobre el documento. Una vez verificado, se imprime el plano del nivel 103 para que sea comentado por los involucrados, en forma manual y en electrónico. Aquí tenemos la impresión del plano del nivel 103 para mostrar el uso de la pluma digital, realizando algunos comentarios. Una vez realizados los comentarios, regresamos la pluma a su base para que sean plasmados, se genere y se sincronice su redline directamente con los archivos originales de ProjectWise. Es importante mencionar que esto nos ofrece la capacidad de acelerar y compartir comentarios de forma digital plasmada en papel durante la revisión de información en una junta. De la misma forma, simplifica y automatiza los flujos de trabajo en los procesos de aprobación, acelerando el tiempo para realizar comentarios, reducir errores y mejorar la calidad para la revisión en un flujo de trabajo. Ha terminado de sincronizar los comentarios y aquí tenemos lo comentado. De igual manera, el ingeniero Fernando Lascano, gerente de proyecto, va a agregar otros comentarios al mismo plano del nivel 103, pero con la aplicación Navigator. Realiza algunos comentarios pertinentes de diferente color, utilizando las herramientas como una nube y texto. Una vez terminado, guardará estos comentarios para ser publicados en ProjectWise. Aquí se muestran ambos comentarios realizados por medio de la pluma digital y la aplicación Navigator. Como se puede observar, podemos realizar comentarios de dos maneras, ya sea con la pluma digital o con Navigator, utilizando lo más adecuado. Finalmente, cambiará de estado el documento a diseño para que le sea notificado al ingeniero Mario Villar que tiene un documento para modificar, asignándole los privilegios correspondientes para su corrección y así poder colaborar hasta que el documento sea aprobado. Movilidad. Hoy en día, los proyectos requieren que sus líderes se encuentren en diferentes puntos geográficos y trabajando en diferentes tareas a la vez. Esta movilidad hace indispensable el poder acceder a la información en cualquier punto y bajo cualquier circunstancia. Nuestros clientes no se encuentran todos aquí en la misma oficina, entonces toda la información la ven vía web. Eso ha facilitado mucho a que ellos estén también teniendo la información en tiempo y en forma y pueden visualizar, como quien dice, todos los documentos, ya sea por cada uno de los licenciadores o de cada una de las ingenierías que lo están requiriendo. Si nosotros nos tardamos en actualizar los proyectos y tener los planos actualizados una semana, pues en ese tiempo nosotros ya perdimos el ritmo de trabajo. Bueno, una de las bondades que nos ofrece la tecnología hoy en día es el sistema de internet, que nosotros por medio de sistemas remotos podemos estar actualizados en tiempo real. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Pues nosotros tenemos aquí un banco de información y de ahí nosotros la distribuimos a los diferentes lugares. Sí necesitamos de esa tecnología para poder estar actualizados, ya que el ingeniero que está ejecutando, pues obviamente no necesita estar concentrado en una oficina para poder estar extendiendo un plano y estarlo revisando o estarle haciendo sus comentarios, sino que hoy en día la tecnología nos ofrece que si nosotros tenemos en un iPad, podemos hacerla y manejar esa información, hacer la revisión, hacerle los comentarios e enviarlos. Ahora, el ingeniero Mario Villar se encuentra en sitio en el Proyecto Desarrollo Residencial ABC y requiere tener acceso a ProjectWise para consultar información. A continuación, el acceso será mediante ProjectWise Web, que nos ofrece un cliente ligero. En estos momentos, el ingeniero Mario Villar realiza una búsqueda del modelo en 3D por medio de un atributo que es el título Modelo 3D ABC. Hoy en día, sabemos que se invierte mucho tiempo en consultar información y sobre todo, es complicado visualizar un modelo en 3D sin tener que contar con la aplicación con la que fue creado. Es importante mencionar que no se requiere tener nada instalado para consultar la información. Para este ejemplo, estaríamos visualizando un modelo creado en Revit. 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 Revit.